Música Vamos a ver este 16 del día 16-22 A ver qué fregado es este Ya cambió a un número más alto Creo que ya salió Salió con un 18 A ver qué es Si esto salió Y si por aquí está Algo muy pequeño seguro Un pedazo de aluminio Ok pues Aquí lo que se ocupa es Mucha serenidad y paciencia Y hacía ese famosísimo Calimán No sé si Si ustedes se acuerdan de ese personaje Un personaje Un personaje que salía en los cuentos En los cuentos de cuando estábamos en México Esa era nuestra diversión Esos cuentos de Calimán De Chanoc De Chanoc ¿Se acuerdan de Chanoc? ¿Se acuerdan de Chanoc? ¿Se acuerdan de Chanoc Era una emoción Ver cómo Calimán Todo Controlaba con la mente Tiene una mente Super poderosa Siempre El pequeño Solín Metiéndose en problemas Y Calimán Ese personaje Bien fuerte Bien parecido El carajo Siempre Luchando con Con su mente Esa frase Esa frase que decía El que domina la mente Lo domina todo Y pues si es cierto Si es cierto Pones Afán en tu mente Y logras Cosas que a veces no Que ni lo pensabas Pero Estaba chido ¿No? Ese tiempo Donde No había un celular No había Una computadora ¿No? Todo el tiempo esperando A los cuentos Ese Famosísimo Batú ¿Se acuerdan de Batú? A ver Espérame Que aquí salió algo Ahorita Seguimos con esa historia Déjenme que Que puede ser Este 28 A ver A ver De que se trata Creo que está afuera Creo que ya salió Ya salió Termino con un 29 Me gusta para 10 centavos Quizá Pero puede ser cualquier cosa No son 10 centavos Es la primera La primera La primera hora Decimos aquí 25 centavos Los primeros Ya Ya no sé ni cuánto Cuántos centavos he encontrado Pero al final Del video Se los voy a demostrar Alright Pues Vámonos A seguirles Y les Platicaba De ese tal Batú Creo que se llamaba También Igual Un hombre Como de la selva Se cargaba Un amiguillo Un gigantón Que tenía Una cabecita Una cabecita Bien chiquitita Pero siempre Siempre Estaba ayudándole A ese Batú Ya Ese Se acuerdan Del libro vaquero Ese libro vaquero Como Dibujaba A sus mujeres Todas bien Despampanantes ¿No ves? Con unas pierlotas Unas Unas pechugotas Y Siempre te llamaban La atención ¿No ves? Eran los vaqueros Que se peleaban Por una dama Y así Había muchos Muchos cuentos El Archie ¿Se acuerdan de Archie? Con Condorito Ese condorito Famoso también Muy Muy Buenas Cosas Teníamos Antes Ustedes que son de mi edad Se pueden Si Pueden recordar Todos estos momentos Se pueden dar cuenta Que Esos momentos No tenían valor Antes ni siquiera Los apreciabas Pero Ahora te pones a pensar Y dices Wow Chido Chido esos tiempos Bueno Ya Los voy a dejar Con mi habladera A lo mejor Los aburro Vamos a concentrarnos En esto Vamos a ver Que hay aquí De nuevo Con números Todos confusos No puedo Tratar de adivinar Lo que es Porque Se va desde El 20 Hasta el 30 Esos Son tonos Muy difíciles Pero Quedó con 19 13 Todavía Bajó Vamos a ver Que es De nuevo Si Ustedes Deciden Si 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 lo quieren sacar O no Tendrán Tendrán el tiempo Porque No me gusta Perder el tiempo Y miren Se trata De De Una plomada La primera del día Creo que De aquí A lo mejor Van a salir Más Todo estaría De por aquí He sacado Muchas Lo primero Seguimos Aquí está otra cosa Miren Con los números Todos Revueltos No Le Tu Plástico No Al rato Lo echamos En la basura ¿Qué sigue Esto? Si Me Me No Ahí Tortea con algo Esos Esos Terminó con un 32 Es un tono muy alto Puede ser Una hora Decimos Cinco centavos A ver si es cierto Salió Un azulejo Aquí está Hola mire Muy tono el alto Para una hora Pero Así son los aparatos A veces se equivocan Miren Se tratan De otros 25 centavos Ya van dos Continuemos Muy cerquita del otro Agujero que hice La otra señal media Rarona pero Ya se han dado cuenta ustedes que Si no escarbas No sabes No vas a saber que es Y miren la tierra No es que nada Está bien dura la tierra Pero Ahorita vamos a ver Que hay aquí Ya salió Ya salió señores Salió señores ¿Qué será ¿De qué se trata? All right Ahí está Ahí está Ahí está Un centavito Un centavito Más Miren Estos son De los antiguos Estos son de cobre Están un poquito más Preservados Que los modernos Los modernos rápidos Se deterioran Pero ahí están Miren Vamos a continuar Aquí está Otra cosa Rara Un tres Un nueve ¿Qué será? ¿Qué será? A veces no es nada Pero A veces resultan Ser cosas buenas Vamos a ver ¿De qué se trata? Terminó con un trece Un trece Sólido Vamos a ver ¿Qué es? Vamos a ver ¿Qué es? Vamos a ver ¿De qué se trata? ¿Qué es? ¿Qué es? Esto Ajá Esto miren Que era una De estas para pescar ¿Cómo se dice? Un soñuelo Tiene su marca todavía Ahí Rooster Tail La cola del gallo All right Pues Hay que darle A seguir Algo más Aquí también Con los números Para todos lados Pero La cosa es Irse con calma Desenterrando Lo más Que se puede Si es basura Ya después No te la topas Si es un hierro Ya después No te la topas Pero Puede ser Otra cosa Que Que te haga El día Feliz Así como va La cosa Creo que Este es un hierro Vamos a sacarlo Vamos a sacarlo Es algo Que está Miren Miren Un fierrillo Un fierrote Vamos a ver Si lo puedo sacar Ahí está Ahí está Miren Ya este fierro Ya no me lo vuelvo A tocar Se va a ir A la basura Ahí está Miren Ok Vamos a tapar Ese hoyote Y A continuar Algo más Aquí Igual Con los tonos Todos quebradices Otro fierro Terminó Con un 31 Ese 31 Me gusta Como para un Ah Aquí Me ando cayendo En uno de los hoyos Que hice Para que sean 25 centavos Aquí están Aquí están Están Todos llenos De lodo Pero ahorita La agarramos Y le damos Una limpiadita Miren Vamos a tirar En este lado Y ver De que se trata Otra Otra monedita De 25 centavos Ya dan Tres con esta Ya esta Está muy acabada Pero Siguen siendo 25 centavos Hay que seguirle Hay que darle Porque Ya el agua No tarda De empezar A subir Y tiempo De retirarnos De aquí Un 13 Un 12 Cinco centavos Tal vez Buen día Y ya ha bajado Un 10 6 Un 10 ¡Suscríbete al canal! 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 325 centavos 2 10 1 lente este no se si es un anillo todo apachurrado pero voy a investigar la basura esta cosa es como una ficha un token o algo así de Marvel Studios tiene ahí algún superhéroe no se quien sea salio también un soñuelo de pescar ya no sirve un pedazo de aluminio y este fue lo más bueno que saque este anillo creo que alcanzo a verle ahí corazones o algo así no estoy seguro pero un rato voy a investigar que material es y se los paso y se los dejo saber pues esto fue todo que nos vemos en la próxima hasta pronto que nos vemos en la próxima